nosotros que siempre vamos a buscar el trabajo y por eso me nació en este momento en este canto y me gustaría que lo contara a vosotros va a llegar un momento y vamos a decir ahora todos y todos vamos a decir por el delito de ser simplemente un migrante a ver, repitámoslo una vez por el delito de ser simplemente un migrante por el delito de ser simplemente un migrante una vez más por el delito de ser simplemente un migrante algo que es muy importante es aprender a no quedarnos callados aprender que los migrantes tenemos el derecho de no guardar silencio en Estados Unidos le dicen a uno usted tiene el derecho de guardar silencio cuando la policía lo arresta yo digo lo opuesto nosotros tenemos el derecho de no guardar silencio cuando hay un abuso cuando hay una injusticia recuerdan el chulo que es muy claro en Postville estaban ocurriendo muchas injusticias y no hay que parar hasta que ahí se haya justicia ahí en todas las fábricas donde hay migrantes en todos los pueblos donde hay migrantes bueno, con ustedes ahora Rolando Caricio López condador del tíbulo no hay que parar hasta que ahí se haya justa no hay que parar hasta que ahí se haya justa en todos los pueblos donde hay que parar hasta que ahí se haya justa y no hay que parar hasta que ahí se haya justa con caracos criminales y fueron sentenciados y no hay que parar hasta que ahí se haya justa y no hay que parar hasta que ahí se haya justa así las vecinas del pueblo de Postville mensen castigados en prisión espere Torres por cinto me decen con el perí y todo he sed siempre venía de un gigante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!